Música Yo soy Amando Lima, originario de aquí de Tonalapa. Yo estuve cuatro años en Filadelfia, trabajando al máximo, lo más que podía por día, por semana y por año. Bueno, tratando de hacer lo más que pudiera, para que ahorita mis hijas vivan mejor, para darles una carrera, para que no tengan que ir también a Estados Unidos. Ahorita pues, para que se la pasen bien en sus fiestas, en su primer año, en sus tres años de mi hija Amanda. En los tres años de mi hija Amanda. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. A trabajar, hay que generar un capital para poder trabajar acá, porque aquí hay trabajo. Nada más lo que hace falta, pues es un capital para poder emprender un negocio. Y no se ganan dólares, pero se vive mejor. Bueno, estamos en plaza. Bueno, estamos en plaza. Y bueno. Estamos en plaza. Son un poco, un poco, no pagan muy bien, pero me daban muchas horas, es lo que a mí me ayudaba, yo no ganaba mucho, yo ganaba 5 dólares, solo 5 dólares, nada más 5, lo que a mí me ayudó fue que solo me pagaba 25 horas en cheque, y lo demás me lo daba en cash, de contado, y traté de ahorrar lo más que se podía, trabajaba yo los 7 días, los 7 días, para mí no había descansos, cuando había trabajo los 7 días, yo trabajaba los 7 días, cuando podía trabajar 12, 15 o 17 horas, trabajaba lo más que se pudiera, de 8 de la mañana a 2 de la mañana, Con 6 horas de dormir, con 6 horas de dormir, y me decía el chino, sabes que, me decía, vas a trabajar de basboy, en el restaurante, de basboy, vas a hacer pizza, hacía pizzas, vas a preparar, preparaba, que a veces, a lavar los platos, a lavar los platos, yo hacía de todo, para lo que yo quería era trabajar, y ganar más dinero, para que cuando yo a completara mi meta, me regresara para México, y poder emprender acá un negocio, hacer mi casa, y vivir mejor. Vamos a hacer una fila, vamos a hacer una fila, de niñas, y una de niños. Sales. Bueno, nos indican por ahí, que todos los niños y niñas, se vayan descubriendo la pompa izquierda, porque ya vienen las de salubridad. A ver niños, una. A ver niños, listos, ayudan a contar. ¿Vale? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerte el aplauso! A ver, se deja. Fuerte bien, para que ya la pegó, fuerte el aplauso para Amanda. El aplauso para la pequeña Amanda. ¿Quieres mandar un saludo para Filadelfia? Habla ahora o calla para siempre. Ya mandó su saludo. ¿Ya habla? Ya mandó la saludo a New York. Yeah, New York. Es igual. ¿A quién, al alcalde Rubio Giuliani? No, a Bloomberg. This is my friend, you know? You know what we're talking about? ¿Es puñal igual? No, no, this is a good man. Es perfect. No, 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 no.